Hace 10 años el mundo conoció la noticia de los falsos positivos en la que un grupo de jóvenes de Soacha fue asesinados por integrantes del ejército y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña. Sus madres llegaron hoy a esa ciudad a exigir verdad, justicia y reparación. Las madres de Soacha, como dicen llamarse, desde que sus hijos fueron asesinados en Ocaña, víctimas de falsos positivos, no se cansan de orar para aclamar justicia. Tenemos 10 años ya en este momento esperando justicia y verdad. En este momento los casos que ya habían sido condenados, como ya todos se acogieron a la JET, están en libertad condicional y hay casos que ni siquiera han empezado. Otros familiares de víctimas, una década después, no saben aún dónde están los cuerpos, como el caso de Oscar Morales Tejada. Ahorita está pues en la completa impunidad total, sin todavía recuperar su cuerpo. Los tres cuerpos, porque tienen que aparecer tres, Oscar Alexander, Germán Leal Pérez y Octavio Dairi Bilbao. Hace 10 años las madres de Soacha llegaban a la ciudad de Ocaña a recoger los cadáveres de sus hijos. Hoy, una década después, reclaman cuatro cosas, verdad, justicia, reparación y no repetición. Junto a ellas también hay militares que también fueron victimizados por negarse a realizar ejecuciones extrajudiciales. Mi coronel nos retiró porque quería ir a la baja y nosotros nos opusimos a cumplir esa orden ilógica, entonces respetando los derechos humanos. Mientras las víctimas reclaman justicia, organizaciones de derechos humanos aseguran que los falsos positivos continúan registrándose. Gracias. 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 Gracias.